... para recibir a nuestra primera invitada que nos llega para comentarnos acerca del quehacer de la brigada rompiendo el cerco de la vanguardia artística joven aquí en Granma, pero también como les decía ahorita le preguntaba que si le gustaba la fotografía, pues entonces no se aparte de su pantalla porque vamos a conocer esas opciones que nos llegan desde la asociación Hermanos Saiz y de otras instituciones voy a recibir entonces a Rosalba Pérez Oliva, especialista en comunicación de la asociación Hermanos Saiz, Rosalba una vez más Buenas tardes, para ti los amigos televidentes Rosalba, vamos a empezar entonces por el quehacer artístico de la brigada rompiendo el cerco ¿Es así? Sí, sí, bien, ya estamos en modo verano y es por ello que nuestra HDS en Granma ya activa, ya mantiene activada la brigada artístico juvenil rompiendo el cerco esta brigada agrupa importantes escritores, músicos y actores que pertenecen a las distintas sesiones de la organización y rompiendo el cerco específicamente para salir de ese marco, ¿verdad? generalmente las actividades donde las desarrollamos, en la asociación, en las afueras, muchas en la pérgola y por eso quisimos que este verano llegáramos hasta los distintos barrios y comunidades de la ciudad para que el público se acerque a todo ese quehacer artístico-cultural que caracteriza a la HDS ¿Y hacia dónde se trasladaría en esta ocasión? Sí, vamos a tener varios consejos populares de la ciudad de Bayam pero mañana a 5 iniciamos a las 6 de la tarde en el Consejo Popular Camilo Cienfuegos específicamente estaremos en la calle 21 entre Milanés y Bayamisa esta acción que vamos a desarrollar está integrada también por promotores culturales quienes se han sumado a estas actividades porque ellos son los que obviamente conocen las características de cada comunidad y si queremos aclarar que todas las intervenciones comunitarias van a ser a las 6 de la tarde pero esto puede variar, o sea, le explicamos al público que muchas veces, aunque la intención sea empezar a las 6 de la tarde también tenemos que jugar con que no esté lloviendo que sabemos que en esta etapa de verano la lluvia nos ha afectado mucho y el tema de la energía eléctrica, en fin, pero hasta el momento vamos a tratar de cumplir con los horarios y sobre todo no extendernos porque sabemos que las personas también desarrollan otro tipo de actividades y específicamente porque los niños se encuentran de vacaciones pero también hay muchos padres que no tienen vacaciones y qué mejor manera de que muchos abuelos tampoco pueden llevar ni a los jóvenes ni a los niños a varios lugares por diversas características bueno, pues nosotros entonces llevamos nuestra acción cultural a distintas comunidades y en el mes de julio, esto va a suceder julio y agosto, los dos meses nos vamos a estar moviendo en este mes también al aeropuerto Viejo al Consejo Popular Francisco Vicente Aguilera específicamente en la comunidad Jabaquito en el Consejo Popular Jesús Menéndez y bueno, en el mes de agosto otras comunidades que después vendremos a informar cuáles serían para que el público conozca a dónde vamos a estar pero también se van a mantener nuestros espacios habituales en la casa o sea, que vamos a tener esta brigada pero en la casa va a funcionar también el espacio rock verano que es el espacio, la habitual peña del rock que esta vez se va a fusionar con la parte teórica o sea, teórico artístico que es una petición que bueno que tenemos de este público que cada día se suman más interesados en conocer sobre el rock y por ende se acercan a nosotros y también la música electrónica, espacios para el día de los niños también o sea, va a estar más bien por ahí por donde va a realizar el HS este modo verano Literalmente va a estar rompiendo el cerco Rompiendo el cerco, específicamente Bueno, y antes de terminar quisiera convocar a todos los niños entre 8 y 13 años de edad al taller de fotografía, es un taller de fotografía Conociendo mi ciudad, que auspicia los centros provinciales de superación para la cultura Patrimonio, el cine y la plataforma digital Videocrisol Este taller se va a realizar a partir del día 8 hasta el próximo día 12 en las ciudades de Bayano y Manzanilla y ya se están haciendo las inscripciones o sea, si usted es interesado, es aficionado a la fotografía y quiere aprender con este taller que proponen estos centros puede dirigirse a la sala de video de los capuchinos aquí en Bayano, que ya se están haciendo las inscripciones y hacia la oficina de monumentos en la ciudad de Manzanillo ahí va a tener todos los detalles se pueden inscribir, pueden preguntar dónde va a sesionar y por ende pero ya saben que es a partir del 8 hasta el próximo día 12 Rosalba, nos repite por favor el rango de edades de niños entre 8 y 13 años ya lo escucharon niños entre 8 y 13 años si les interesa este taller de fotografía pueden ir a inscribirse lo mismo en Bayano que en Manzanillo gracias Rosalba por la información nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida